¡Viva Santa Rosa! ¡Ahí! ¡Ay Dios! Lo he visto en ferias que son de estas... No, él, porque se ha quitado, él se ha quitado. ¡Ah, pero la espalda está igual! ¡Corre, corre! ¡Ahí sí ya! ¡Ahí sí ya! ¡Libre, ahí sí ya! ¡Ven, pues corre, corre! ¡Falta hora! ¡No tenía ganas de correr!